Música Aquí recuerden ustedes que antes podemos identificar que es un término Para alfemes es muy importante, puesto que hay valores que se identifican con letras Y tenemos aquí las partes de un término Que es el signo Empiezas a otro Cortecial Literal Literal Y el último es un término Muy bien Una vez que ya tenemos demostrados los elementos del término Ahora sí podemos saber ¿Cuánto se trata de un? Pinomio 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 Un polinomio Un polinomio Así es Y polinomio ¿Sí? ¿Podrías pasar al pizarro a ponernos aquí un polinomio? Por ejemplo Por ejemplo Yo creo que este de aquí Creo que es un polinomio Este es un polinomio Un polinomio Sí Tenemos aquí uno Y tenemos acá Otro ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un qué? Un polinomio Entonces nos va a dar el resultado Un a Menos un polinomio Ok Cuatro Un polinomio Un polinomio Un polinomio Uno 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 Y dos Y dos El urmio Muy bien Entonces aquí tenemos Uno Y dos ¿Y dos qué? Treño Entonces ya tenemos que ir identificado un minorio, un trinomio. Ahí tenemos un trinomio, uno, dos y tres. ¿Desde dónde empieza a irse el término? Desde el signo. Entonces un polinomio tiene cuatro o más términos. Bueno, y una vez que ir identificamos lo que son los términos, ya sabemos que es un monomio, un binomio y un trinomio. Ahora sí vamos a empezar a hacer sumas de monomios. Primero vamos a hacer sumas de monomios. Y estas las van a hacer en trío. Y nos vamos a formar en trío porque van a compartir las ideas de cómo haremos una suma de estos ejercicios. Ponemos sumas de monomios. Entonces tenemos aquí que A más 2A más 5A más 10A, que es igual. Y sigue dándonos como resultado un término. Un término, un monomio. Exacto. Entonces la siguiente. Vamos a hacer tres. Se juntan en tríos y van a determinar cuál es la respuesta. Bien. ¿Cuál es el tríos? Bien. ¿Cuál es el tríos? Bien. 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 La tercera. Se fijan bien porque voy a poner algo diferente. A ver si dedica qué es. ¿Sí? Aquí hay algo diferente. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver estas. ¿Cuál sería el resultado de la primera? Sí. Serían el tríos? Sí. ¿Están bien por muchos días? Sí. ¿Tuvieron duda? ¿Por qué? Porque los signos hacen, no cambian, no cambian, no cambian ningún término y sigue igual, pero los números se suman. Y los... Y aquí tenemos... Y los... Y los... Y los... Las literales que no tienen un número, que no tienen un número que equivale a uno. Equivale a uno. Entonces, aquí tenemos... Una, dos, más dos, tres, ocho, 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 dieciocho, dieciocho, muy bien, vamos a verificar la segunda, que es acumulada, ocho, 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 a ver, a ver, si están de acuerdo, vamos a ver si es cierto, tenemos una B, más dos B, tres B, pero aquí es muy curioso, tenemos dos simétricos, este y este, se anula, un simétrico positivo con un simétrico negativo se anula, entonces ya nada más quedaría, menos cuatro B, más una B, menos tres B, muy bien, y sigue haciendo este, un, 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 ¿verdad? Aquí dije que había algo diferente, este, la original es de dos A, ajá, entonces, ¿cómo acomodaríamos el resultado aquí? It's to the D, tres B, tres B, y la, cinco B, menos dos B, menos dos B, más dos, ¿cuántas sería? Tres B, tres B, pero este es como la acomodación, o nuestro gran? Este es la pie direkto derecho, ¿por qué? Porque me falta que es normalmente dos A, más, tres B, más tres B, más tres B, vamos a verificar. 2A y de aquí, ya que estos van en orden, alfabetico, sí, en orden, alfabetico, muy bien, vamos a tener entonces una actividad de libro, que es referente a, ah, indíquenme por favor, nos estaba pasando, ¿qué tipo de término es este? Este es un binomio, un binomio, porque tiene dos términos, dos términos, muy bien, vamos a salirlo, se puede decir que es un binomio, porque es un binomio, así es. Bien, pues yo habría que interrumpir esta clase, yo me encuentro en la escuela secundaria en el año 520, ya vimos una programita de cómo se trabajan, sobre todo una matemática, a veces es complicada para los chicos que batallan mucho matemática, ¿no? Se acercan con nosotros, o de ese lado. Yo voy a pedir, primero que nada, que nos diga cuál es su nombre, y bueno, ¿cuánto tiempo tiene la docencia, si son normales? Sí, mi nombre es Valentina Guadalupe y Rinas Barrón, tengo 26 años, ya dedicada a la docencia, estoy muy contenta por tanto tiempo y tantas experiencias que he vivido con los muchachos. ¿Cuál es la experiencia ahorita, la primera que viene a la gente que más le puede ser en todos estos años que te lleva laburando, hace que te memoria, pintas una brocha para presentar aquí a los chicos, ¿no? ¿Tú voy a pedir, si te quedan de este lado, por favor? Eso, para que sepan sus nombres. ¿Cómo te llamas amigo? ¿Cómo te llamas? Me llamo la Corte de Galicia Rosas. Ok, ¿tú te dirigiste a la cámara, ¿no? Yo me llamo la Corte de Santís. Ok, ¿me voy a cruzar aquí? Hola, yo me llamo la Corte de Santís. Para servirle a todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Hola, chavos. ¿Cómo se sienten en este sistema, con esta manera como profesora de la casa? ¿Quién quiere? Yo le digo, entonces. ¿Cómo se sienten de esta manera, de esta manera como profesora de la casa de la profesora? Pues... Por favor. Pues se siente bien, se siente bien, porque la maestra nos ayuda mucho cuando tenemos muchos problemas. O sea, si tenemos problemas, como por ejemplo, con el libro, ella nos ayuda, nos explica cómo debemos resolver todos estos problemas. Por eso es que le agradecemos a la profesora, de tanto que nos ha enseñado, y pues... ¿verdad? Su dedicación hacia los otros y... ¿Tú? Lo mejor de ella. Oye, ¿a quién le gustan las matemáticas? ¿Dónde está? Aprender ahí los otros, no sé qué es cierto. No, pues sí, a mí sí me gustan las matemáticas, porque ahí yo no sé dónde viene el pelo, practico en la vida, porque bien, así como si yo quiero resolver un problema, no lo resuelvo con violencia, sino que... Yo veo la manera de hacer eso, pero sin la mentira ahí, y sin evitar tantos problemas. Y sí nos gusta cómo enseña la profesora a cada uno, porque como dice el compañero, si tenemos una duda, pues la profesora nos va a hacer, y nos va a decir, no, pues qué duda, nos entiende sin una duda, y nos puede decir como que... Como nos puede dar como una guía para que nos salgamos de ese público. Perfecto. Oye, Diego, ¿y qué es lo que me gustan las matemáticas? Pues a mí no me gusta nada, de hecho, la matemática es la materia que más me gusta, porque gracias a la cura de la profesora, nosotros tenemos un mayor aprendizaje, del cual vamos a aprovechar dos días, dos días, y nos ayudan a ustedes. Bueno, eso nos podría ayudar a todos, dependiendo de la hora que queramos estudiando. Muchas gracias. Déjenme, que es algo más, vosotros. Y a nosotros, en particular, déjenme un poco. Sí, bueno, en alguna ocasión, alguna alumna, pues venía, que es una zona muy alejada de la humanidad, y ellos, hay alumnos que vienen a atravesar para poder llegar a tiempo a la escuela, entonces, a mí me preocupaba mucho esta alumna, porque además no tenía esta facilidad como para decir, yo voy a estudiar por lo menos la secundaria, así que, pues de alguna manera yo me fui acercando a ella, y fui cambiando incluso de ideología que ella tenía, pues a veces las niñas terminan la secundaria, o no las terminan, porque la interrumpen, para poderse casar o relacionar con otra, en otra, en otro ámbito. Y para nosotros, aquí en la escuela, pues sí ha sido muy común ver que las niñas, por la ideología de la zona, es que lo más inmediato que creen ellas que deben hacer rescatarse, o tener hijos, entonces, poco a poco hemos ido cambiando esta ideología, y esta niña, bueno, pues, es ingeniero, y la verdad, es una niña para, digo, no tengo nada de ella, pero la satisfacción es algo que me ha llegado a otro día. Bueno, y este es uno de los datos que hemos llegado ya. Bueno, finalmente, profesor, ¿a qué mensaje le haría, no solo a los chicos de este plantel, sino a toda la comunidad de las clases con las técnicas, sobre todo en la materia de este impacto? ¿Cuál sería la recomendación, los tres puntos básicos, cuál sería? Bueno, uno, que la matemática no es la materia más difícil y más intocable que a veces los chicos piensan, ¿no? Es la materia más fácil y la más hermosa, porque nos va enseñando lo que día por día estamos practicando en nuestra vida cotidiana. Número dos, cuando los chicos se enfrentan a la vida, pues, a sus problemas, etc., pues, ellos pueden, de alguna manera, analizar y tomar la mejor decisión para su vida cotidiana. Y número tres, bueno, los alumnos de las secundarias técnicas van a ser los mejores, porque yo conozco a mis compañeros y somos, siempre nos estamos preparando para ellos, estamos por ahora con las nuevas reformas, nos estamos actualizándonos y nos estamos preocupando para que en el momento que nosotros lleguemos a ellos, pues, sea de la mejor manera y una manera muy bien pensada, las reformas y todo lo que ahorita es muy nuevo, pues, es prepararnos para que se acuerden a ellos, que se acuerden a ellos. Perfecto. Bueno, pues, nosotros seguimos aquí, visitando la parte de la Escuela Secundaria de Casino 20, así es que les pido, así chau, porque ya nos vamos. Hacia ya. Gracias y nos sigamos por aquí. Gracias. 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 Gracias.